Ya se ha hecho oficial, señoras y señores, la destitución de Guillermo El Chicho Salas como técnico de Alianza Lima, el técnico que, bueno, tomó al equipo de manera interina sobre el 2022 tras la salida de Carlos Buso, ¿no? Curiosamente, tras perder el clásico y empatar con Cantolao, El Chicho Salas asume el interinato, luego ya se queda como técnico luego de ser campeón, y el día de hoy ya se confirmó la salida de Guillermo El Chicho Salas como técnico de Alianza. A ver, creo que más que nada reconozcamos lo positivo, ¿no? Ha tenido tres títulos en casi siete meses, llegó a ser campeón nacional, algo que también lo hizo como jugador, volvió, la estadística nos dijo, volvió después de Marcos Calderón, imagínense cuántos años pasó para que Alianza vuelva a ser campeón con un técnico peruano. Bueno, ese fue El Chicho Salas, un técnico, obviamente, de la casa, de la casa blanqueazul, que el día de ayer empató con Universitario, dejó unas declaraciones, diría yo, que finalmente terminan lapidando lo que pudo haber hecho El Chicho Salas con Alianza, sintiéndose conforme con un equipo que, la verdad, no plantea una idea de juego, y el día de hoy ya dejó de ser técnico de Alianza Lima. Ahora, se vienen rumorando muchas cosas, ¿no? De que el técnico que viene, perdón, va a ser Gareca, va a ser Autori, va a ser Alfaro, Gustavo Alfaro técnico de Ecuador en el Mundial de Qatar. Bueno, son puras especulaciones, pero ya lo cierto es que Salas dejó de ser entrenador de Alianza Lima. Creo que al final termina acabando él su propia tumba, ¿no? Termina por darle confianza a elementos que hoy Alianza creo que no necesita, acaso el de Cristian Cueva. Bueno, se rumoraba también sobre la bandeira, ¿no? Que finalmente Chicho Salas pues no lo tenía casi en sus planes. También de igual manera se habló durante la semana del Clásico de lo que fue también la, bueno, más que nada la no inclusión de Paolo Hurtado en el 2022 como jugador de Alianza llegó como refuerzo prácticamente con el Chicho Salas no jugó y Paolo Hurtado decía que se sintió maltratado por el Chicho Salas. Y ayer y después del partido con Bois, incluso en el partido que Alianza le gana la apuesta municipal con el golazo de Castillo, las declaraciones de los propios jugadores ya hacían entrever una situación no tan buena en la interna de Alianza. Bueno, es que finalmente finiquita el día de hoy con la salida del Chicho Salas. Algo que agregar en la opinión, Gabriel. Perdón, Bruno. Sí, Jorge. Yo tengo una información de prensa argentina de que Alianza Lima ya habría acordado de palabra la llegada de Gustavo Alfaro. El ex-DT mundialista con Ecuador y que tiene una formación europea parece que va a firmar por dos años. Se hablaba mucho de Gareca, que Gareca ya me parece había dado el sí también pero esa información llega desde Argentina que Alfaro firmaría por dos años. Sí, como dices, Salas no cambió nada tácticamente, no cambió mucho a lo que jugaba Bustos. Era un equipo que brillaba más por lo individual que por el funcionamiento táctico, el funcionamiento como grupo, como equipo. Y bueno, ayer también se vio demostrado que de local la U lo llevó a pasar por encima en casi, bueno, casi en todo el segundo tiempo. Cuando tiene excelentes jugadores, alineó por ahí de repente a algunos jugadores que no merecían estar o recambió, hizo unos recambios en el segundo tiempo de jugadores que de repente podrían haber empezado o no deberían haber ni siquiera jugado el segundo tiempo. Pero bueno, Salas sabe más que nosotros y igual me parece que se equivocó en los últimos partidos. Por eso Alianza Lima no ha notado más que tres goles en todo el torneo clausura. Y bueno, estaremos al tanto de quién llega a la escuadra de la victoria, Jorge. Bueno, ahí está la fotografía de Alfaro, técnico de Ecuador, que bueno, hizo historia en el partido inaugural que Ecuador le ganó a Qatar, que fue la primera vez que un equipo ganó al anfitrión, pero más allá de eso, a ver, ha tenido experiencia en Boca Juniors. No sé si se repita lo mismo que con Miguel Ángel Russo, pero bueno, la última vez que se trajo a un perfil, bueno, a un técnico de este perfil, obviamente lo más quizá recordado que hizo Alfaro fue llegar a las semifinales con Boca en el 2019, perdiendo con River. Pero bueno, ya conoce dirigir a un equipo grande, la presión no creo que la tenga tanto. Vamos a ver qué pasa con Alfaro. Que bueno, yo creo que al final hizo una buena eliminatoria con la selección ecuatoriana, una eliminatoria que arrancó prácticamente sin tener una preparación previa. Porque a ver, Ecuador había fichado a este técnico el hijo de Cruz, un pelado que se me va el nombre ahorita, y prácticamente no pudo estar, porque llegó la pandemia, renunció y cosas así. Y Alfaro llega y juega su primer partido ya de manera oficial con Argentina. Le saca un empate a la Argentina, que posteriormente iba a ser campeón de América y campeón del mundo. Así que, bueno, ese creo que es el mejor antecedente que tiene Alfaro en clubes. Bueno, lo más recordado, lo último que fue con Boca llegando a la semifinal en el 2019. Entonces, Gustavo Alfaro sería el técnico de Alianza. Vamos a ver si se confirma en las últimas horas. Y, bueno, lo del Chicho Salas ya se veía venir. Yo creo que la dirigencia le bajó el dedo, sobre todo por lo que sucedió en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores, con una inversión que habían hecho, pues no le gustó tanto al fondo blanqueazul, tampoco que Chicho Salas no tenga una buena Copa Libertadores. Creo que lo que más se va a recordar además también va a ser de que fue el técnico que rompió la racha, ¿no? Eso fue algo importante en él. Y creo que el hincha, más allá de lo que ha pasado el día de ayer y lo que ha pasado últimamente en otros partidos, creo que se siente de cierta parte agradecido, ¿no? Chicho Salas tomó el equipo en un momento complicado, revivió a un muerto, hay que decirlo así, porque no tenía mucha chance de Alianza de ser campeón en el 2022. Vieron también sobre el camino muchas cosas, ¿no? Que también les permitieron eso. Y se va Chicho Salas de Alianza Lima.